hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo contactar atención al cliente de godad y para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno cuando hayamos entrado o hayamos iniciado sesión en nuestra cuenta de godad y puntocom nos vamos a ir a este símbolo del signo interrogación amar allí se nos va a abrir esta ventana entonces nos van a aparecer una serie de preguntas o respuestas con respuestas que se hace las personas comúnmente pero qué vamos a hacer si nosotros queremos comunicarnos con ellos a través del vía telefónica o cualquier otro medio aquí le vamos a dar donde dice comunícate con nosotros acá nos dice estamos aquí para ayudarte las 24 horas del día los 7 días de la semana aquí nos dan un número pero si le damos acá donde dicen números telefónicos de horario que dice directorio global nos van a aparecer otras series de soporte pero por país ok si por ejemplo eres de un país que no se encuentra aquí me imagino que tienes que buscar por ejemplo el de argentina u otro españa u otro país el cual hable español entonces allí les va a aparecer el número de teléfono lo que el número de teléfono perdón y lo que tienen que hacer es marcar y listo y de esa manera muy fácil y sencilla estaríamos llamando comunicándonos con el soporte técnico de godaddy por si tienes algún problema bueno espero que les haya servido este vídeo así que me despido ustedes hasta luego